Bueno, hasta el momento ha sido mucha la carga, pero sabemos sobrellevarlo, ya que no hemos tenido ninguna victoria, pero esperemos que este lunes y aquí en casa sea la primera. Sí, de hecho sí, por eso estamos metiéndole duro cada vez más, más, más a los entrenamientos para que nos dé ese resultado. Bueno, no hubo tanto problema por eso, porque de hecho habíamos trabajado varias semanas con él, entonces no fue tanta la sorpresa, ya que ya lo habíamos conocido. Pues que no se desesperen, que nos tengan paciencia y ya verán que daremos buenos resultados.